que nos diga de qué habló con el presidente López Obrador hace unos momentos aquí mientras estábamos en la entrevista. Bueno, lo único que les puedo decir es que tengo que verlo el próximo martes. No puedo adelantar nada, no puedo decir nada, excepto que el próximo martes me voy a entrevistar con él. Muy bien, vamos también a...